¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh, vamos a ser patria con Luisa! ¡Oh, oh, oh, vamos a ser patria Rafael! Queremos que regreses, por eso voy a votar, ¿por qué? Luisa va a ganar, si un día estás abajo mi mano puedes tomar Mírame a los ojos, la patria va a triunfar ¡Oh, oh, 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 vamos a la vida a respetar! ¡Oh, oh, 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 vamos con Luisa y Rafael! ¡Oh, oh, 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 vamos a ser patria con Luisa! ¡Oh, oh, 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 vamos a ser patria Rafael! El Ecuador lo pide, la patria volverá, sé que pronto aquí estará, renaceremos junto a ti Porque siempre diste todo para que me feliz No digas falta, sé donde te puedo encontrar Sé donde te puedo encontrar Sé donde te puedo encontrar ¡Oh, oh, 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 vamos a vivir con dignidad! ¡Oh, oh, 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 vamos a ser patria con Luisa! ¡Oh, oh, 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 vamos a ser patria Rafael! ¡Oh, oh, 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 vamos que la vida va a ganar! ¡Oh, oh, 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 vamos a sentir tranquilidad! ¡Oh, oh, 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 vamos a ser patria con Luisa! ¡Oh, oh, 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 vamos a ser patria con Luisa! Luisa González, presidenta Luisa González, presidente ¼ Luisa Cieñón